En una nueva jornada del certamen superior de la Asociación Rosalena de Básquetbol, Talleres tuvo un sprint final fantástico que le permitió derrotar 68-61 a Temperley en condición de visitante. Durante los primeros 10 minutos fue absolutamente todo de Temperley, que tuvo un juego perfecto en ambos costados. Es que fue intenso al máximo en defensa, tuvo distintos dibujos tácticos para incomodar un Talleres impreciso, mientras que en ofensiva fue práctico y se apoyó en el juego versátil de Jonathan Ruiz y con un 75% en tiros de campo se adelantó 20-10. Aunque en poco más de dos minutos, cuando comenzó el segundo segmento, Talleres creció desde el juego con los juveniles, aprovechó que Temperley entró dormido y de esa forma emperdó las acciones. Desde allí hubo un trámite parejo, donde intercambiaron errores y aciertos. En ese contexto, Temperley parecía liquidarlo de la mano de Hugo López en el inicio del último segmento, pero no lo pudo asegurar y lo pagó extremadamente caro. Es que Talleres reaccionó de la mano de Agustín García y se puso al frente con un parcial letal de Matías Medrano. De esa manera, en un final cerrado, lo pudo liquidar de la mano de Julián Yadín y quedarse con un triunfo clave para seguir subiendo posiciones en este certamen de primera división de la Asociación Rosalena de Básquetbol. Escuché muchas veces que esta es la forma de ganar de visitante. Muchas veces pasa que cuando sacás 10 puntos de visitante, generalmente te arriman y te lo terminan ganando. Siempre es bueno ir de ahí atrás, dar la remontada final y así fue por suerte y ganamos, durísimo. Creo que durante todo el partido no tuvimos la energía necesaria como para poder jugar este tipo de partidos. equipo muy liviano de la cabeza, cuando teníamos para quebrarlo no lo pudimos quebrar y obviamente nuestro porcentaje de tiro no fueron acorde a un plantel de primera. La verdad que creo que tiramos 10% de 3 puntos con un montón de lanzamientos. Y el rival jugó bien en el último cuarto, jugó con la energía que tenía que jugar, nos metieron en un parcial, entramos en el último cuarto por 8 arriba, perdimos el último cuarto por 15, una falta tremenda de intensidad. En este torneo nos está sucediendo, por ahí empezar mal y siempre tener reacciones. Es importante, el carácter del equipo está, porque no es la primera vez que ocurre, independientemente de los 5 que estén en cancha, siempre reaccionan. Eso es importantísimo para cualquier entrenador, saber que tener respuesta de varios jugadores. Pero sí, siempre mantuvieron la tranquilidad. Fuimos atrás, yo creo que terminamos 5 puntos abajo el primer tiempo, pero de todas maneras sentía que el equipo nuestro estaba mejor, más allá del arranque del primer cuarto. Y así fuimos jugando, ellos son un equipo duro. A mí me parece que Tempel es un equipo que tiene mucho laburo, que viene rodado con los mismos jugadores, tuvo un par de ausencias, pero un equipo muy peligroso y mal en esta cancha. Así que creo que el triunfo tiene el doble de valor, por la calidad del rival que enfrentamos y la condición de visitante.